Hola, soy Mónica Sanzi y hoy es hora de entrenar nuestros músculos de la cintura para abajo. Chicas y chicos, atención. Les voy a dar varias opciones para que trabajen sin peso, con peso y poco a poco vayan aumentando su densidad muscular. ¿Listos? Ok, párate con los pies paralelos, más o menos a la distancia de las caderas. Vas a bajar una especie de sentadilla. Te voy a dar varias opciones y recuerda, las repeticiones y series las puedes obtener en mi blog y en general te recomiendo de una a tres series de 8 a 15 repeticiones. Entonces, baja y subes. Uno, dos, subes. Puedes usar cero peso para el principio y después a medida que tengas la técnica le vas agregando. Igual, a medida que progresas vas aumentando la intensidad, bajas más, eso sí, las rodillas siempre detrás de las trenzas de los zapatos para que la flexión no sea así. Esto daña un poco las rodillas. Así que peso atrás, como si te estuvieses sentando. Esa es la sensación. Muy bien, así que tienes sentadilla. Y a medida que progresan, las sentadillas las van a hacer con más peso. Así. Ya saben. Si pueden hacer como 20 o más repeticiones, es hora de agregarle peso. Ahora vamos a hacer una opción. Dos, te quedas tres y después subes en cuatro. Uno, dos, tres. Como les dije, les voy a dar varias opciones. Una que me encanta es la sentadilla pie. ¿Listos? Ahora, cuerpo derechito. Fíjense que en este caso no estamos con el peso atrás, sino aquí. Centrada y centrada. Vas y subes. Vas. Ya sabes. Peso dependiendo de tu nivel de acondicionamiento físico. Poco a poco te vas poniendo en forma. Cero excusas. Eso es lo que yo siempre digo. Derechito casi. Cuando subes, aprieta un poquito los glúteos. Es un secreto que te doy. Así que comenzamos con los lunges. Hay muchísimos. Este es el lunge. Paso, bajo, subo. Del lado sería paso, bajo, subo, te devuelves. Hay muchos. Este es uno de mis favoritos. Y con la otra pierna, sube, te devuelves. Paso, paso, bajo, subo y me devuelve. Ese es el lunge delante. Puedes hacerlo así. Puedes hacer lunge lateral. Lunge lateral. Eso es. Muy bien. Recuerden, peso. Pero si quieren, para comenzar, no utilicen nada de resistencia adicional. Solamente tu peso corporal es suficiente. Entonces puedes hacer lo que te enseñe. Lo que te enseñé. Lunge. Lunge. Te enseñé. Al lado. Igual la sentadilla. Así. Así. Ok. Vamos con una sentadilla favorita mía. Sentadilla favorita. Adivinen. Ok. Esta sentadilla con los pies juntos, pero llevando un peso, el peso hacia una pierna. Casi te desbalanceas, pero si te enfocas, lo puedes hacer. Esta es la sentadilla. Los brazos ayudan al equilibrio y también, por supuesto, la mirada. ¿Lo entiendes? Entonces en vez de hacerlo aquí normal, vas a colocar el peso y levantes ligeramente el pie. ¿Lo ves? Ya sabes. De 8 a 15 repeticiones. Puedes armar muchísimas rutinas con estas ideas. Y una de mis estocadas o lunges favoritos es el de cortesía. Así. Como una reverencia. Puedes hacer paso y abajo. La ventaja con este ejercicio que me encanta es que puedes bajar más. Mira. Puedes bajar al piso prácticamente tocando la rodilla. ¿Ok? Y no te lesionas porque estás prácticamente aquí. Entonces, agarro las pesas y lo voy a hacer. Para terminar esta idea del entrenamiento. Arriba. Abajo. Abajo. Subes. Muy bien. Bien. Me gusta la música. Entonces, si lo hiciéramos con música, por ejemplo, si lo hacemos sentadillas. Dos más. El peso tras ayuda. Aún no estar más derecho. Y ahora, lunge de cortesía. Centro. Lunge de cortesía. Centro. Y pueden hacer sentadillas normales y lunges pueden hacer en diagonal. Así. Y con esta combinación me voy. Ah, bueno. Último ejercicio por el momento, por este video. Es uno de mis ejercicios favoritos para endurecer piernas, glúteos y la parte de atrás de los muslos o isquiotibiales. Es peso muerto. Lo han visto en otros videos. No olviden. Entonces tenemos sentadillas, lunges y peso muerto. Cuando avanzan lo pueden hacer completamente con las piernas derechitas. Y pueden hacer bajas en dos, bajas en dos, subes en dos. Así. Bajas en dos y subes en dos. Y a medida que progresa ya sabes. Más peso. Ok. Uno, dos, subes en dos. Uno, dos. Muy bien. ¿Con qué hagas dos ejercicios en cada rutina de ejercicios? De una a tres series. De ocho a quince repeticiones vas a estar cada vez más en forma. Y recuerda descansar por lo menos un día. Es decir, trabajas por ejemplo el lunes vuelves a trabajar el miércoles. Siempre hay que descansar los músculos para que crezcan, para que aumenten su densidad y estés tú cada vez más en forma con un metabolismo acelerado y así puedes quemar calorías. Cuídate mucho y ya saben, cero excusas. Gracias. 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 Gracias.